hola que tal chicos como han estado el día de hoy espero que bien y como ven hoy les traje un nuevo vídeo de algunas imágenes que nos compartió dual carbón bueno sin nada más que decir empecemos con la intro bueno las imágenes que nos compartió dual carbón son de cómo se ve el juego en la noche y aquí les dejo una en mi opinión me gustó esta foto la verdad si tiene muy buenos detalles tan solo fíjense en esas luces que no sé cómo llamarlos pero la verdad le dieron muy buenos detalles la verdad los desarrolladores se están esforzando mucho y a la vez poniéndole ganas y empeño en el juego eso es claramente que sí ya que este juego no es uno cualquiera comencemos con la siguiente imagen como ven chicos aquí tenemos una pequeña parte de cómo se ve una ciudad con un departamento en la noche tan solo fíjense en esos detalles las luces de las habitaciones quedó increíble se ve que le echan ganas al juego cada día esperando con ansias el universal truque simulador antes de nada te pido que dejes tu suculento like y tu suscripción ya que así me motivas a hacer vídeos cada día sin nada más que decir empecemos con la siguiente imagen de todas las que hay esta es la que más detalles tiene lo que más me gustó fue la luna ya que se ve muy realista miren esa calle está muy hermosa fíjense en la vereda a verdad que si está muy genial y ese pavimento ni hablar pero wow dual carbón no nos deja de impresionar cada día vamos por la siguiente imagen aquí tenemos esta imagen como ven ahí tiene muy pero que muy buenas gráficas en la luz y pues esto es las imágenes que nos están compartiendo ahora vamos por unos comunicados que nos dejo dual carbón plan de desarrollo una vez que el mapa está completo los desarrolladores están trabajando para agregar luces ambientales durante la tarde o la noche también están agregando luces de edificios y por supuesto algunas luces y sombras en tiempo real durante la noche están agregando luces individuales a los edificios para hacer que la ciudad sea más animada durante la noche esto también incluye como las farolas que se ven en las carreteras y dentro de la ciudad que también incluye eso y algunas sombras y efectos más en tiempo real durante la noche vamos por el siguiente comunicado entonces cuando los desarrolladores hayan terminado con el mapa con el gps están trabajando con el sistema gps simultáneamente el mapa también están trabajando así que si terminaron con el mapa igual con el gps procederán a tanto el tráfico ya como el trabajo así que uno de los desarrolladores trabajará en el hay uno también trabajará con el sistema de trabajos por lo que será un trabajo simultáneo y será un proceso muy completo podríamos esperar que esto esté terminado a fines de mayo y después de eso probablemente se realicen algunas pruebas en junio antes del lanzamiento pero esperamos que todo salga bien y que las pruebas se realicen a fines de mayo antes de junio para que los desarrolladores puedan lanzar el juego en junio en su versión beta bueno chicos hasta aquí llegamos espero que mi vídeo haya sido de su agrado no olvides de dejar tu like suscribirte y activar la campanita para que así te lleguen mis notificaciones sin nada más que decir me despido saludos crack y